Hola a todos, nos presentamos Grandudo Ludo y yo mismo, Fonsi, dos mentes inquietas que habitualmente la suelen liar parda cuando estamos por Salamanca, ya sean por presentaciones u otros aspectos interactivos y que este año nos planteamos una sesión con el objetivo de compartir de una forma mucho más informal, de hecho yo siempre estoy buscando la sesión que sea la video session, la pool session, la party session, la paella session, y un poco justamente si hubiéramos estado en presencial quizá la idea era esto, compartir de una zona mucho más informal que no con las típicas presentaciones y los típicos procesos de discusión, ya no solo lo que hacemos o el artículo que presentamos, sino inquietudes, necesidades, algo que nos gustaría desarrollar, sobre todo para intentar establecer conexiones que a lo mejor nos permitan identificar pues lo que está haciendo una persona o un equipo, si me gustaría colaborar o si es interesante o tengo una necesidad, intentar crear un poquito de red, pero crear la red justamente en un proceso pues así participativo, ¿no? Por eso un poco el concepto de siempre solemos en las conferencias a veces o la parte de discusión presentarnos, pues más que presentarnos en nada, vamos a incluso fijar un máximo de unos tres minutitos controlados un poquito por error, aunque seamos poquitas personas, para tampoco hacernos muy pesado, casi buscando keywords, palabras claves de vuestro trabajo, palabras claves de vuestros intereses, palabras claves de lo que necesitáis, de lo que buscáis, de lo que domináis y un poquito pues con ayuda de Marc en modo digital, yo incluso aquí a nivel de pizarra, no sé si cómo nos organizaremos, porque también un poquito todo nada de improvisación, o sea un poquito, si lleváramos gafas y fuéramos los dos totalmente de negro, pareceríamos verde y buena fuente, ¿no? En dar esa verana, no llegamos bien a la suela, a lo mejor los zapatos, pues sí. Justamente buscar eso, intentar establecer un mapa que luego compartiríamos con vosotros con el objetivo de, pues bueno, crear esas interacciones. Marc, no sé si quieres completarme con... Sí, es exactamente esto, intentar saber más, digamos, qué es lo que, en qué sitio estamos en este momento, cuáles son las cosas que nos interesan más. Yo de entrada hay una de las cosas que he experimentado en los últimos años y es que te das cuenta que cuando arrancas tu carrera académica y tienes que hacer un doctorado y normalmente estás en un programa de doctorado y ese programa de doctorado marca las cosas que vas a hacer, que lo escoges, pero de alguna manera haces las cosas porque es lo que toca, ¿no? O sea, estás en un programa de doctorado, a veces dentro de un proyecto que te financia y hay que hacer este tipo de cosas y haces las cosas de los proyectos que toca. Y hay un momento en que, en mi caso, es porque pues me dediqué durante un tiempo a gestión, ahora vuelvo a estar en gestión, pero paré de estar en proyectos y cuando tuve que arrancar tenía dos opciones, una es buscar un proyecto o preguntarme qué me apetecía hacer, en qué me apetecía hacer investigación. Y entonces cuando pasas por un tiempo en el que qué te apetece hacer investigación, entonces a partir de aquí es cuando a veces te das cuenta que, bueno, pues que puedes empezar a hacer las cosas, puedes empezar proyectos sin la financiación necesaria, porque si estás estabilizado, puedes empezar a trabajar y eso puede luego llevar a otro tipo de colaboraciones. Y desde que trabajo de esta manera de qué es lo que realmente me interesa en este momento, cuál es eso que me pica tanto que tengo que hacer, estoy haciendo las mejores contribuciones de mi carrera y mis mejores papers van por aquí. Y entonces yo creo que es esto, a veces es decir, pararnos a veces de sí, yo estoy en este proyecto, estoy haciendo este tipo de cosas, estoy en esta red haciendo estas cosas, o estoy en este doctorado haciendo esto, pero ¿qué es lo que nos interesa en este momento creemos que es importante? Antes de empezar estábamos en la sesión y yo contaba que yo tengo un criterio de éxito como docente, es decir, quiero que mis alumnos se acuerden de algo dentro de diez años. Es un criterio distinto de los criterios de calidad habituales. Bueno, pues pensar fuera de a veces pensar con una perspectiva distinta sobre nuestra docencia y nuestra investigación, nos puede dar flujos de trabajo, oportunidades distintas a un nivel cualitativo distinto. Y esto es lo que nos gustaría exponer en esta sesión. Bueno, también palabras que van saliendo y si queréis, porque sé que a las cuatro y media se tiene que jugar, por si acaso, empezamos con Paula. ¿Te parece, Paula? Sí, me parece bien. Vale, pues lo dicho, en unos tres, cuatro minutos nos contextualizas aportes, intereses, líneas de actuación que querrías buscar, qué buscas, qué haces, dónde estás destacando. Vale. Pues actualmente mi investigación es un estudio pedagógico para ver el potencial de aprendizaje que tienen los movimientos sociales. Entonces, especialmente yo estoy estudiando un movimiento que se llama Fridays for Future, pero en la sede de Salamanca, de una forma participativa, observativa. Entonces, pues, yo me he dado cuenta realmente que lo que más me gusta de todo esto es la parte de difusión en cambio climático, de la divulgación. O sea, al fin y al cabo yo estoy haciendo esa investigación porque la situación del cambio climático es mi mayor preocupación y que me motiva mucho conectar con otras personas y hacer un trabajo muy de campo, más que el momento de sentarme a escribir. O sea, yo prefiero ser la que entreviste a la persona en la calle o que la entreviste en un café, donde sea, o un grupo focal. Que ser la persona que le toque hacer todo el proceso formal. Pero bueno, es parte del doctorado, ¿verdad? Es parte de la rutina. Y me gusta mucho también hablar en público. O sea, cada vez que me toca hablar en un congreso o comentarle a alguna persona de todos los avances o de las cosas que he ido investigando, pues también me gusta, me motiva bastante. Y en general, creo que de la parte detrás de la computadora, ¿verdad? Del ordenador, de toda la parte de escribir, lo que más me gusta es el enfoque de educación informal que tienen los movimientos sociales, ¿verdad? O sea, salir de esa aula de cuatro paredes normales que tenemos y entender que el proceso de las experiencias y las vivencias es lo que realmente suma a la educación. Y bueno, creo que lo hice en tres minutos. O sea, que bien. Me quedo con cosas que pueden ser útiles, ¿no? Es decir, el tema de estudio en movimientos sociales, trabajo de campo, es decir, recogida de datos informales. Y considero que es un aspecto relevante, ¿no? Es decir, recordemos, educación formal dentro de la aula, que va gestionada con lo que sería un título académico o un ámbito académico. Educación no formal, aquella de la academia o lo que podríamos decir, esa formación fuera de la aula escolar. Y luego encontramos la educación informal, esa que recopilamos con el día a día, el que se dice el saber de la abuela. ¿Cómo incorporar el saber de la abuela dentro de la capacitación educativa de un estudiante? A lo mejor es tanto a nivel de educación formal como educación informal. Es algo relativamente complejo y yo creo que es relevante. La parte de difusión, cambio climático, aquí he querido poner la parte de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que quizá, siempre que hablemos de cambio climático o elementos sociales y esta parte de educación y de innovación, creo que puede ser relevante hacer referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son un poco uno de los paraguas, ¿no? Podríamos decir, engloba actualmente todos estos criterios. No sé si hay algún aporte. Ya sé que no se ve mucho. Sí, yo tengo algunas ideas que me salen. Porque, por ejemplo, Paula has estado hablando de las redes sociales y en la investigación acción. Entonces, ahora ya no se habla tanto, pero hace 15, 16 años, cuando yo estaba con mi doctorado, que también estuve haciendo observación participativa y tal, en comunidades de software libre. Y entonces, claro, en esa época se hablaba mucho de las comunidades de práctica. Se hablaba mucho, hoy se habla mucho de redes, ¿vale? Porque alguna más, y además tampoco es una red, se habla de red cuando en realidad es un concepto que está mal usado. Lo que hablamos es que hay plataformas que facilitan la vertebración de redes. Pero, en realidad, cuando, por ejemplo, alguien dice TikTok o dice Twitter o dice Facebook, lo que estamos hablando es de una plataforma en la que se vertebra una red. Pero, en cambio, por ejemplo, yo diría que la comunidad de los investigadores del team somos una red social, porque somos personas y nos interactuamos socialmente, y utilizamos muchas plataformas, desde WhatsApp, pasando por el correo electrónico, por la red de teléfono universal, que es la red más antigua, y además, pues nos vemos en Twitter y a veces gravitamos alrededor de un hashtag, etcétera, etcétera. Pero, además, esta red está potenciada con una serie de intereses muy específicos que potencian esa interacción, como, por ejemplo, es la organización de un congreso, este encuentro, y además que puede dar oportunidades de colaboración para temas de publicaciones, para temas de proyectos, etcétera, etcétera, con lo cual estamos creando una comunidad de práctica. Entonces, claro, cuando se hace algo con intención de impacto, las redes tienen, en sí, una red social tiene poca cohesión, poca cohesión. Es un hashtag, es algo, es, además, va a oleadas. Pero, en cambio, cuando estamos, cuando una red se convierte en una comunidad, en una comunidad, ya sea una comunidad de interés, una comunidad de práctica, una comunidad alrededor de un producto, de un proyecto, etcétera, etcétera, estas comunidades tienen otras formas de organización, incluso se pueden incorporar elementos como objetivos o deontologías o manifestos, o que a veces son formales o informales, pero que está clarísimo, por ejemplo, en la red social, que está la comunidad, que está en el team, pues tenemos una serie de valores comunes, y además hay incluso subcomunidades y grupos de trabajo que se montan formalmente y informalmente como esta sesión. Por tanto, entiendo que es importante formalizarlo. Y también es importante identificar cuáles son las acciones, que si se quiere tener un impacto social, volviendo a lo que estaba diciendo antes Fonsi, cuáles son las actividades que permiten vertebrar nuevas comunidades respecto a objetivos que a nosotros nos parezcan importantes, que al final lo que estamos haciendo es buscar gente con objetivos personales. Ejemplos de esto sería, por ejemplo, el software libre. Mi tesis fue en la comunidad de software libre de Moodle, en la que yo soy desarrollador y tal, pero que es un señor que compartió un programa y a partir de aquí genera una comunidad a su alrededor. En mi caso, por ejemplo, me gusta hacer reflexión sobre el impacto de la tecnología en el cambio social y tengo varios proyectos de podcasting y estos proyectos de podcasting hemos establecido la herramienta Telegram para conectar con la audiencia y tenemos varios grupos de más de 200 personas en Telegram que hablamos sobre lo que sale en el programa, sugieren nuevos invitados, sugieren temas, incluso hay subcomunidades como una en la que se ha montado un club del libro. Entonces, ¿cómo podemos generar este tipo de cosas? Hasta aquí que si no me monopoliza la sesión, te conozco. Entonces, ahora os dejo, os he soltado un montón de cosas y de ideas. Ya pongo podcasting en la mesa, en la tabla. Hay cosas que has comentado, ¿no? Es decir, a raíz de lo que comentaba Paula, y que estaba interesada en temas de difusión, claro, la difusión se desprueba como en dos niveles, el tema de plataformas y el tema de impacto. Lo que tú comentabas, plataformas barra redes, incluso barra comunidad. Evolucionando hacia una comunidad consigues que esa difusión pueda ser más elevada o que por el simple hecho de ir colocando tu difusión de tus trabajos dentro de plataformas o redes, que al final es como algo complicado. Es decir, hay tantos lugares a día de hoy. Yo creo que incluso gracias a toda la cantidad de soportes, plataformas, redes, comunidades, sistemas han abierto, sistemas han encerrado, empieza a ser muy difícil conseguir que tu impacto sea elevado. Antiguamente, pongo el ejemplo de España, cuando solo había dos canales de televisión, tú retransmitías un partido del fútbol y tenía un 80% de shard. Ahora retransmites la final del mundial y como hay 25.000 canales, pues tienes un 5% de shard y dices que es un dato buenísimo, cuando antiguamente no tenía relevancia. Si me permites, Fonsi, yo haría la observación de que cuando operamos a nivel de plataforma, lo que tenemos la posibilidad es de crear conexiones. Cuando estamos trabajando, influyendo sobre una red, lo que hacemos es esparcir, es difundir. Estamos a nivel de difusión. Estamos a nivel de difusión. Incluso, si se hace muy bien, se puede llegar a generar debate, aunque la tendencia es que se llegue al troleo. O sea, una discusión de más de 5 mensajes en una red como Twitter, pues ya deriva y al final aplicamos la ley aquella que acabamos llegando a Hitler al final. Pero en cambio, si queremos pasar a la acción, tenemos que llegar al nivel de comunidad. Entonces, cuando hay algo, cuando hay una creación, ya decía, un podcast, un libro, un blog, un software, un proyecto concreto, entonces es cuando los miembros pasan a la acción. Alguien no está en una... Hay una implicación, hay una acción. Sí que hay lurkers en la comunidad, ¿vale? Pero en una red puedes tener solo lurkers, pero en una comunidad no puedes tener un porcentaje elevadísimo de lurkers. No se vertebra como tal. Entonces, ahí está la idea de, si consigues un plan, a través de las plataformas haces la conexión, esparces la información en la red social y entonces tienes que ser capaz de llevarlo a crear comunidades que son las que generan algún tipo de acción. Por ejemplo, Daniel Amo, que está corriendo no sé cuántos millones de kilómetros descalzo para una asociación de beneficencia para animales, pues lo que ha hecho es esto, pasar, se conecta con las redes sociales, esparce su mensaje y llega al punto de una comunidad donde hay gente que llega a hacer una donación a estas comunidades. Y son esos tres niveles. Entonces, Paula, yo creo que aquí este modelo te interesa. Sí. Y nos interesa a nosotros. Muy bien. Si Paula no tiene algún comentario, y si no está invitada... Aquí nos ha salido un paper, ¿eh? ...a interrumpir. Voy subiendo por aquí como por la pantalla y, por ejemplo, mira, ahora que he visto moverse a Nancy y que encima había sido la primera en entrar a la sesión, le invito a que nos comparta... Hola, disculpen, he estado en una conversación telefónica y no podía cortar. Y los veía a ustedes y no los podía escuchar, pero ya estoy acá. Bueno, me interví ahora hace poquito y esto último que ustedes plantean es quizás mi objetivo último. Yo hacia allá quiero poder aportar. Porque en realidad mi trabajo es más específico, está vinculado a los procesos de enseñanza y aprendizaje en contexto académico. Específicamente ahora con universitario. Y justamente mi trabajo ha consistido en favorecer habilidades de alto orden como la argumentación y la reflexión, ¿ya? La interacción entre ambas. Y para eso he trabajado con un software que me ha permitido generar discusiones, ¿ya? De manera sincrónica, en este caso, en la misma sala de clase, del laboratorio. Y el énfasis está puesto en las habilidades, primero, individuales. Es decir, que el estudiante pueda, a través de estas discusiones, reconocer la necesidad de la búsqueda de información fiable, la estructuración adecuada o coherente de sus argumentos, y, por otro lado, la colaboración en estas discusiones, ¿ya? Tiene todo un enfoque que busca la resolución. Es un debate, pero es un debate colaborativo. Ya no tiene esta mirada tradicional de los debates, de que quién le gana a quién, sino que cómo, en conjunto, estas dos posiciones opuestas, resuelven un conflicto y elaboran una resolución colaborativa. Desde ahí, desde mi experiencia con la tesis, y también desde mi experiencia como estudiante en el extranjero, veo en todas estas plataformas y en todas estas opciones de comunidad, la necesidad de que las personas puedan, acceder a visiones distintas acerca de la realidad. Lo digo desde mi experiencia. Salir, vivir en el extranjero y ver que las cosas se pueden hacer de múltiples formas, creo que, claro, quienes no tienen la posibilidad de salir y vivir en el extranjero, a través de estas redes, a través de estas plataformas, la idea es poder acceder a la diversidad de pensamientos y formas en que las dinámicas se dan. Entonces, desde mi trabajo específico, el paso siguiente y lo que yo pretendo hacer una vez que me incorpore a mi universidad es poder gestionar con estas plataformas estas mismas discusiones, pero ojalá con otras universidades, con otros cursos, con otras asignaturas, con otros estudiantes, que en definitiva permitan ampliar la mirada y esto que se vive a lo mejor estando fuera se pueda desarrollar en un contexto en línea, sincrónico o asincrónico, porque ahí hay, digamos, ventaja y desventaja de ambos. Pero claro, yo sé que finalmente mis estudiantes participan en estas comunidades y todo, pero mi enfoque está al trabajo primero individual en esto de poder darle herramientas y soporte para que estas discusiones en definitiva se enriquezcan y se amplíen desde la mirada y no sean miradas tan contextualizadas las vivencias propias de cada país. Eso. Al final, entiendo que estamos en un enfoque en el cual nos centramos en temas de habilidades transversales partiendo de una hipótesis, me voy a lanzar al roido y luego me criticáis, yo considero casi más importante que un estudiante acabe el grado con unas buenas habilidades barra competencias transversales, trabajo en equipo, comunicación, oratoria, discusión, reflexión, que no con las específicas. En las específicas ya la empresa acabará moldando las necesidades que tenga la persona que va a contratar, pero lo que quiere ante todo es una persona resolutiva, que es resolutiva a diversos niveles. Conseguir ese grado de resolución lógicamente necesitas de una competencia técnica o de una competencia específica, pero conseguir mejorar estos ámbitos que yo considero que no estamos preparando suficiente a los alumnos. Lanzo aquí incluso un punto de discusión. Todas nuestras maderías, todos nuestros grados, tienen definidas competencias específicas y genéricas. Pregunta al respetable, respecto a las competencias genéricas que tenemos marcadas en nuestras asignaturas, ¿qué acciones formativas específicas hacemos? Porque al final luego parece que ponemos un ejercicio, ponemos un examen, ponemos una práctica, evaluamos una serie de ítems, sale una nota y la nota es la que va al final. ¿Dónde está esta evaluación por competencia? ¿Dónde está ese haber marcado si el trabajo en equipo lo han desarrollado? ¿Cómo evalúo un trabajo en equipo? ¿Cómo evalúo cómo está haciendo Nancy temas de reflexión o temas de discusión? Te voy a controlar, Marc. Te voy a controlar. Sin ánimo de monopolizar, voy por desempilando porque tengo varias cosas. Una de entrada, lo que estaba diciendo Nancy me recuerda esta idea del debate en el que de alguna manera termina buscando un consenso a nivel filosófico lo puso de moda un señor llamado Gianni Batimo en lo que se conoce como el pensamiento débil. Si lo buscas dentro de Wikipedia es un elemento digamos postmoderno. Yo no estoy de acuerdo, no me gusta, soy un pensador fuerte, pero la idea del pensamiento débil sobre todo es cuando en temas donde de alguna manera las verdades se llegan desde un punto de vista ideológico cuando lo que se pone encima de la mesa son las ideologías y hay un choque de ideologías y de marcos de referencia, el pensamiento débil resuelve este choque de ideologías para buscar este tipo de consenso. En cambio, por ejemplo, en elementos científicos, técnicos o incluso de sentido común pues no. Pero cuando estamos... Entonces, la idea del pensamiento débil tiene su utilidad en estos contextos ideológicos y de choque de culturas y de choque de ideologías y es interesante. Respecto a lo que estaba diciendo Fonsi, primero es verdad que por culpa del espacio o gracias o por culpa gracias al espacio europeo de educación superior se ha hecho una cuadrícula terrible en todas las competencias técnicas y las competencias transversales de las universidades hasta el punto digamos que se hace lo que técnicamente se conoce como cojérsela con un papel de fumar. ¿Vale? O sea, se lleva a una exageración el nivel de detalle y tal día tú vas a transmitir este conocimiento y lo vas a evaluar esta habilidad. Y si yo tengo un proyecto no puede ser que todos los miembros del equipo hayan trabajado exactamente igual y hayan desarrollado las mismas competencias. Por otra parte el problema está en que las competencias transversales que son las realmente importantes no se pueden evaluar. Las competencias transversales son las realmente importantes que son las que el estudiante va a aprovechar dentro de 20 años cuando los conocimientos que está aprendiendo ahora sobre todo si son de ingeniería pues seguramente van a estar obsoletos y van a tener que aprender nuevo tipo de habilidades en el tema del lifelong learning y por tanto lo va a resolver. Pero el problema está en que como no podemos evaluarlas la idea es tienes que demostrar que eres capaz de aprender ahora unas competencias técnicas específicas y sabes hacerla o con un canuto y como tú has aprendido esto yo sé que estás cogiendo de rebotelas competencias transversales. Yo sé que el movimiento se muestra andando pero tienes que hacer algo técnico en competencias técnicas específicas a partir de que yo sé que estás cogiendo las otras sin querer y sin que yo te las pueda evaluar y es importante que yo la reconozca como importante y sobre todo para no cogerme tanto la de esto con el papel de fumar con las rúbricas y la evaluación excesiva de las competencias técnicas. ¿Me explico? Entonces las transversales se aprenden a medida de o sea tú aprendes a hacer puzles en general haciendo puzles concretos. Esta era mi idea. Pues estas son las dos aportaciones y me cae un rato. Muy bien. Sigo. Perdón, yo solo ¿puedo precisar algo? No conozco el estado del pensamiento débil, no recuerdo bien el nombre pero sí precisar que este modelo de debate y lo que se busca viene desde la pragma dialéctica que no es que niegue el conflicto al contrario lo pone presente pero básicamente lo que se busca es que los contrincantes por llamarlo así se escuchen ¿ya? Y que también ahí apunta a estas competencias transversales o sea en la medida de que haya ideología está bien es ideal pero que se reconozcan y para reconocerlas tengo que escucharlas entonces ahí tiene una mirada más desde la resolución del conflicto colaborativa basada en la escucha que habitualmente no ocurre en los debates tradicionales Sí pero en la dialéctica o sea en la dialéctica se establece digamos en algún momento alguien puede tener razón ¿vale? El problema está en que no puedes tener un debate dialéctico si no si no partimos de de unas premisas si tus premisas son tus premisas y mis premisas son mis premisas y no son las mismas y esto a veces lo vemos precisamente cuando hay debates ideológicos que no nos ponemos de acuerdo en cuáles son incluso los hechos en el mundo este de la posverdad entonces tenemos un problema y la solución es alguna cosa como el pensamiento débil evidentemente cuando estás en un entorno en el que no te puedes poner de acuerdo con las premisas con alguien vas a poder llegar a conclusiones de muy baja calidad lo ideal es un proceso dialéctico en el que cuáles son las premisas y a partir de aquí hacemos nuestros razonamientos decimos cuáles son los experimentos que podemos hacer y cuáles son las consecuencias que podemos extraer pero cuando esto no se da es cuando podemos tener elementos como este entonces cuando la idea del pensamiento débil es esto tiene esta parte es limitado pero sobre todo cuando se da el fenómeno este de la no escucha puede ser una solución era la muy bien oye pues para afilizar vamos ahora a cambiar de género sigo por ejemplo en mi orden vertical y paso la palabra ¿Puedo participar yo? o Rubén ¿Puedo participar yo? Rubén, sí por supuesto por supuesto muy amables muchas gracias antes que nada buenos días con todos y felicitaciones por armar este grupo que es interesante son de las cuestiones que sacan más más cosas buenas de esta conversación entonces también pido disculpas por la formalidad no leía esa parte que decía que tenemos que ser informales pero ya ni modo no sé si puedo si puedo compartir una diapositiva por supuesto perfecto bien antes que nada quisiera conversarles es que estoy estudiando doctorado en Salamanca y una de las motivaciones de estudiar el doctorado era incentivar la investigación en mi universidad trabajo en la Escuela Superior Politécnica de Chimoraza que en el Ecuador y también en mi país porque no hay mucha investigación entonces ese fue mi propósito inicial al empezar el doctorado entonces lo que voy a presentar tiene que ver algo con ese propósito inicial los voy a compartirles la pantalla me dice que no me deja tienes permisos para compartir abajo a la derecha sí pero me dice que el anfitrión no me deja el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes vale prueba ahora estaba por defecto prueba ahora sí ahora está bien déjame descomparto por favor me dicen si se ve perfecto ya se ve muy bien listo entonces bien entonces yo lo yo hice llamemos esta propuesta que es un deseo hecho realidad o que se quiere hacer realidad es estrategias para incrementar estrategias para incrementar la investigación en learning analytics caso de ecuador porque learning analytics en realidad porque es uno de los temas de mi tesis y en realidad lo que me interesa es que el ecuador se incremente la investigación y yo les cogí este tema porque pienso que es uno de los que son más actuales que tiene posibilidades que sirve mucho a la educación y que puede ayudar y va un poco de acorde con el área de investigación en la cual trabajo yo soy de formación matemática trabajo en el área de investigación y tuve que hacer algunas cosas en paralelo bueno ojalá no me salga de esos tres minutos ¿a qué me refiero en paralelo? estudiar el doctorado crear un grupo de investigación agrupar a gente conocerme como investigador tuve que hacerlo todo todo al mismo tiempo bien entonces yo creé el grupo de investigación en ciencia de datos que lo que se dedica es el análisis de datos de todo tipo y por supuesto tiene su aporte en la parte de analítica y aprendizaje bien estoy estudiando de doctorado y este es el escudo de mi universidad bueno inicialmente propuse o pensé en cuatro posibles pasos para hacer esto uno si quiero incrementar la investigación y específicamente en analíticas de aprendizaje tengo que saber qué se ha hecho en eso porque si no no se puede salir de la nada entonces la primera parte era determinar el estado actual de las analíticas de aprendizaje en el ecuador bien luego buscar ciertos socios estratégicos ¿a qué me refiero a qué me refiero a esto? bueno yo llevo ya 28 años trabajando en mi universidad y conozco gente he hecho gestión también se tienen alumnos que tienen posiciones que pueden ayudar se conocen estudiantes se conocen rectores entonces la idea es buscar socios estratégicos de amigos que le permitan hacer realidad la idea que uno tiene la segunda motivar porque ellos preguntarán bueno para qué me sirve lo que tú nos propones para qué me sirve entonces tres motivar el interés y la última parte que es estrategias para empezar a investigar lo más rápido posible sabemos que investigar no es que es una cosa que se hace de la noche para la mañana pero si se puede ayudar a los investigadores jóvenes sobre todo a que empiecen a coger esas estrategias yo pienso que puede ayudar bien entonces en la primera etapa en el estado actual de la de las analíticas de aprendizaje se publicó un paper justo en el PIM del año pasado y veía las cosas esenciales de lo que se ha hecho en el Ecuador en Ending Analytics se estudió por supuesto publicaciones de alto nivel tanto en JUS como en Scopus y se vio que hay una tendencia para crecer pero el número de publicaciones son bajas en Ending Analytics desde el punto de vista el máximo que llega son 16 y luego vacilando más bien aquí se vio que las publicaciones un poco dependen de las personas más que de los grupos de investigación y de que las universidades o sea no están definidas políticas en Ending Analytics sobre qué área publicar más o menos entonces se vio esta parte general que hay una tendencia a crecer hasta el 2018 entonces nos preguntamos ¿y qué universidades trabajan en Ending Analytics? y se ve que la que más trabaja es de SPOL perfecto entonces ese podría ser un socio en el cual puede ir a conversar cómo se organiza el grupo en qué investigan en qué áreas se está investigando en qué áreas se tiene más impacto y luego seguían otras universidades algunas de Benes son extranjeras ¿por qué? porque las universidades dado que se nos exigió hace algunos años que se haga el doctorado para entrar a una universidad hicieron relaciones con otras universidades extranjeras para lograr doctorados mixtos llamémoslo así y por eso está el nombre de universidades que no son del Ecuador porque salió las publicaciones del nombre de esas universidades y de las universidades nacionales pero lo que sobresale es la UTPL y la SPOL y como ven mi universidad que es la SPOL no está por obvias razones ¿bien? aquí están ¿qué docentes de esas universidades publicaban más? entonces por ejemplo Aguilar tenía ocho publicaciones en ese tiempo recuerden que son dos, cuatro, cinco, seis años luego Ochoa tenía veinte publicaciones Ochoa era mi amigo fue mi profesor y conversamos la buena noticia es que tuvo la predisposición de trabajar mucho con la idea que yo tenía la mala noticia es que se cambió de universidad y fue una universidad estadounidense entonces todo el grupo de investigación dependía de lo que él hacía entonces esto seguramente ha decrecido con los últimos cálculos porque el día no está presente bueno pero tenemos todavía ese vínculo bueno esto muy rápido en el estado actual hay un paper que les decía que se publicó en el tiempo anterior donde está con detalle lo que se hizo y todo lo demás bien luego ¿cuáles son los socios? bien aquí en el Ecuador abunda la burocracia es muy fuerte la burocracia entonces lo que se quiere es un medio que sea rápido que se empodere de la idea de uno y que lo saque adelante hay instituciones mucho más fuertes que la que está aquí que es seria instituciones de tipo gubernamental pero que su quehacer es más político entonces no ven la investigación como la vemos nosotros con un afán de servicio o como lo veo yo quizás con un afán de servicio sino lo ven bajo otros términos entonces yo prefiero contar con aquellos que se ha probado que manejan muy bien estos conceptos de servir a través de la investigación y sobre todo lo hacen porque a veces las instituciones de alto nivel dicen perfecto muy buena idea le ayudamos regresa al siguiente mes y siguen con la idea y al siguiente mes siguen con la idea y nunca le ayudan entonces hay una institución que se llama SEDIA que significa Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia que ha sobresalido en los últimos dos años o tres años creo yo está ubicada no en la ciudad capital por suerte en la tercera ciudad del país que es Cuenca pero que ha demostrado desde mi punto de vista en realidad sacar la investigación adelante entonces veo que la gente trabaja como es debido hace las cosas como deben ser y no lo hace quizás políticamente lo hace porque quiere investigar quiere mejorar la educación universitaria está asociada con todas estas universidades universidades algunos son institutos técnicos algunos también son de educación media y eso es importante también porque el learning analytics no solo se aplica en las instituciones de educación superior sino también en educación media y en las instituciones técnicas entonces a través de ellos puedo contactarme con todos los de acá y sobre todo en la última charla que dieron de SEDIA el director de SEDIA es un compañero de mi universidad entonces eso va a ayudar a crear vínculos y poder a través de SEDIA llegar a las otras universidades bueno esto en cuanto a encontrar socios estratégicos bueno ¿cómo motivo el interés de LA? ¿cómo lo hago? porque bueno he hecho contacto con SEDIA pero todavía no se ha hecho más allá ¿cómo he intentado hacerlo yo? una me gustaría hacer un paper sobre el impacto de la SEDIA a nivel mundial o sea ¿qué ha hecho el impacto? empecé a trabajar ¿sí? empecé a trabajar yo soy del TAC 12 de learning analytics empecé a trabajar pero les cuento que no que encontré creo que unas dos publicaciones que explícitamente decían el impacto de las analíticas de aprendizaje y me llamó mucho la atención por supuesto apenas empecé el paper no he terminado todavía pero me gustaría decir miren en tal país en tal universidad en tal este esto logró las analíticas de aprendizaje entonces eso me gustaría a nivel mundial y en este paper todavía sigo trabajando y resultados nacionales de investigación o sea ¿qué se ha hecho en la parte nacional? bueno ahí me gustaría socializar lo que se ha hecho en cada universidad del país lo que hemos hecho nosotros lo que se ha hecho en pregrado lo que se ha hecho en posgrado a nivel de Ecuador y los beneficios por ejemplo justo para este team de 2020 publicado sobre sobre la parte de sentimientos ¿qué sentimientos tuvieron los estudiantes en este semestre? ¿por qué? porque eso es importante los sentimientos que produce la educación en este semestre pasado que fue nada común eso también es importante tomar en cuenta y algo consideren las analíticas de aprendizaje para decir mire esto puede servir para que ustedes consideren esto en su parte de educación entonces esto lo hice a nivel nacional con unas 58 entrevistas y unas 1100 y pico encuestas ¿para qué? para hacer ver la posible utilidad que pueden tener las analíticas de aprendizaje bien claro por supuesto que esto hay que mejorarlo mucho más pero esto lleva un poco de tiempo la última parte dice definir estrategias para facilitar la investigación en LA esto se creó un paper también que seguramente ya pidieron todo lo que es imágenes y demás ya lo están publicando es una publicación de alto nivel y el objetivo de esta publicación era cuál era definir tips para el investigador que dice yo me interesé en learning analytics y quiero publicar sobre todo los jóvenes y ahora dicen y bueno y por donde empiezo qué hago cómo lo hago entonces aquí en la última página de conclusiones se va mostrando por ejemplo cuáles son los investigadores de más alto nivel en el país de a qué universidades pertenecen cuáles son los temas que ellos han publicado cuáles son las universidades que apoyan económicamente ese tipo de investigaciones cuáles universidades del extranjero aportan ese tipo de investigación y en esto por supuesto me gustaría contar con la universidad de Salamanca qué más las áreas de investigación y también muestra por ejemplo dice bueno yo me voy a empapar con no sé nada de learning analytics qué hago entonces en ese paper qué se hace se hizo un tratamiento me parece que eran 55 publicaciones en total y se hizo por dar un ejemplo una nube de palabras donde mostraba las principales palabras de esas 55 publicaciones para qué para que él se pueda dar una idea y a través de eso diga esto están haciendo en learning analytics me interesa esto está relacionado con lo que ahora estoy investigando y por ahí puedo salirme a investigar en learning analytics por ejemplo entonces si doy ideas generales entonces bueno el paper donde se hace esto creo que saldrá en no sé la verdad no sé un mes ni más entonces quería agradecerles con eso creo que he consumido más de los 3 minutos disculpas por eso pero la idea fue esa ¿dónde has leído 10 minutos? esto es un escándalo público disculpe me entusiasmé con la charla mira no me quedo con ideas muy interesantes desde luego te pondremos en contacto aquí tenemos a Mar Calié una de las personas yo diría que expertas a nivel nacional por no decir internacional con temas de analíticas de aprendizaje que sin duda hemos sido además co-directores de otra persona como es Dani Amo que ya ha aparecido antes experto también en temas de analíticas de aprendizaje que junto con Fran fuimos co-directores de su tesis por lo cual me lo ha apuntado para ponerte en copia y en contacto con esta persona sobre todo para que también que lo diente desde un punto de vista si me ponemos internacional es una persona que ha estado trabajando con profesores de diversos ámbitos de diversos países incluso apoyado por editoriales como Santillana para hacer este tipo de encuentros en los cuales explicar cómo enfocar elementos tan importantes como pueden ser las analíticas de aprendizaje y al final cosas que he apuntado volvemos a empezar empezamos a relacionar ítems en ver en analíticas has hablado de lo que es el estado del arte por lo cual es importante saber encontrar las plataformas redes trabajo en comunidad importante encontrar estrategias de implementación para eso de nuevo vuelvo a estar ligado a ver qué difusión se ha hecho anteriormente y encontrar partners vuelve a ser un poco o yo lo veo ligado con el tema del impacto y por ende con temas de difusión como un ejemplo hace unos años yo estuve en una sesión de proyectos europeos en los cuales nos decían si vais a hacer una propuesta de proyecto europeo y queréis que se consiga a lo mejor la financiación y estamos poniendo la gama alta a nivel de proyectos no me digáis que vais a investigar sobre lo bueno que es este ítem o sobre lo maravilloso que es aplicar esta tecnología o esta metodología porque automáticamente esto no se va a financiar si tú me vienes de la mano y nos ponían un ejemplo vamos a suponer un expreso o un eslé o y me dices que vais a hacer un proyecto para ganar 20 millones de euros porque vais a hacer una cápsula de café que automáticamente se destruye biodegradable que no genera residuos porque ya todo el proceso de IMASD ya está hecho y ahora vais a entrar a un proceso de producción y de mejora y de lanzamiento ese proyecto que viene con el partner con el partner importante es el que acabaremos financiando lo que queremos ver son estos proyectos realizables y que no se queden en un estrato volátil de investigación per se entonces lo que tú comentabas si quiero implementar una estrategia de aprendizaje uno ¿por qué? dos ¿qué cosas qué proyectos qué socios qué empresas están apostando por? porque automáticamente tendría que contactar con ellos es decir esa estructura que tú estás implementando en tal lugar o ese sistema que tú estás implementando en este colegio en esta universidad yo lo quiero implementar a esta escala o antes antes he apuntado por algún sitio el tema de escalabilidad podría que lo iba a apuntar o la escalabilidad ¿no? las habilidades transversales como escalarlas a otros grados a otras materias a otras asignaturas pues al final lo mismo tener un un estado del arte y hacer una estrategia de implementación que sea escalable por lo cual algo que se esté utilizando quizá no tengo que inventar la rueda porque la rueda ya está inventada sino buscar estrategias para decir hey es que aquí vamos a sacar un rendimiento económico de utilizar este tipo de estrategias como método de convicción como método de reafirmación de cara a hacer un proyecto ¿vale? ideas si me permites si me permites Fonsi a ver yo también diría bueno si estás interesado en Learning Analytics seguro que estás en el track de Learning Analytics y que ahí tenemos a gente como Miguel Ángel Conde y Daniel Amo está siempre por allí y tal pero en este caso ya que estamos poniendo aquí cosas como motivación importancia y tal lo que también tenemos que tener en cuenta es el concepto de consecuencias y yo creo que el Learning Analytics es uno de los errores más grandes que estamos haciendo actualmente en el mundo de la investigación porque estamos creando tecnologías que tienen unas consecuencias unas implicaciones a largo plazo y a escala que todavía no vemos o sea de entrada en Learning Analytics estamos creando varas de medir basada en modelos que no están validados y además atentando de forma tremenda contra la privacidad y contra la voluntad de los estudiantes a decir cosas como análisis de las emociones de todos los estudiantes de una universidad a partir de de unas métricas absolutamente arbitrarias no validadas y que no y que eso que además no está validado científicamente con estudios con doble ciego y con suficiente potencia eso se va a utilizar en cuadros de control que se va a poner en manos de profesores se va a poner en manos de jefes de departamento se va a poner en manos de rectores y de y de esto o sea las consecuencias de estas cosas que estamos construyendo y haciendo bonitos gráficos simplemente porque se ponen encima de una plataforma informática y parece que haya ciencia detrás cuando en realidad no hay ciencia correcta no se ha hecho una ciencia correcta conductual de estas cosas es coger un un cristal de color y ponernos nuestra realidad a través de este cristal de color en cuadros de control hace falta que la gente que está haciendo investigación en learning analytics los pasen por un rodillo de comisiones éticas y de análisis ético porque estas cosas son peligrosas y cuando escalan nos vamos a hacer daño y dentro de unos años nos vamos a dar cuenta en escuelas y sobre todo en comunidades autónomas y cuando esto se lleva a nivel de gobierno que se han tomado decisiones en base a datos que no estaban bien analizados y las posibilidades para equivocarnos son bestiales y además los procesos de learning analytics lo que hacen es establecer procesos de captura de información masiva cuando hay empresas absolutamente predadoras que están intentando coger esta información entonces por favor si estamos haciendo proyectos de learning analytics meter comisiones éticas porque me pongo de mala leche digo muchas gracias David muy amable yo amable no ahora no no me gusta tu reacción porque seguramente habrá reacciones similares también con mis colegas y rectores y demás gente lo que tú dices yo creo que es importante lo que pasa es que el learning analytics se ha acercado más desde mi punto de vista a la parte de informática matemática y se ha alejado de la parte social y educativa no hay esa esa parte del aporte que tú dices que me parece importantísimo la parte ética entonces eso sí yo creo que para convencerles de que cojan el learning analytics habrá que poner tras primero una metodología didáctica y de rigor y de rigor porque a veces se dice yo he creado un cuadro de control que dice que esto es así y cómo verificas que eso realmente es así y en qué punto por ejemplo hay ejemplos de experimentos que se han hecho con profesores en los que les han dicho este grupo de 4, 5, 6 estudiantes de tu clase son los buenos el profesor del año pasado está muy contento con estos chicos y de repente resulta que como el profesor tiene la expectativa de que estos alumnos son los buenos esos son los alumnos que renden más y aprenden más porque reciben más la atención del profesor ya sea consciente o inconscientemente crear este tipo de cuadros de control genera sesgos en la conducta de las instituciones de los profesores y de los propios alumnos que ven cuadros de control con luces verdes o luces naranjas o luces amarillas en sus perfiles y eso y las consecuencias de eso están absolutamente sin investigar y los informáticos y los que sabemos un poco de matemáticas y un poco de data science vamos poniendo cuadros de control como si estuviéramos poniendo un cuadro de control de la producción en una empresa y como eso ha funcionado se ha transmitido directamente es mover la idea de la planta de producción de una empresa moverlo a la escuela la industrialización de la escuela llevada con alta tecnología y eso no es y eso no es eso es desi es involución educativa y no se tiene en cuenta y no hay estudios psicológicos bien hechos y no hay estudios pedagógicos bien hechos que digan que esto funciona y además Daniel Amo hizo un estudio sistemático en el que buscó la palabra ética en publicaciones en publicaciones sobre Learning Analytics en la conferencia más importante Learning Analytics y no estaba entonces vamos a hacernos daño vamos a hacernos daño o sea el problema es mala ciencia es industrialización transmisión de prácticas industriales a la educación y encima sin validación y encima los gestores se lo creen y les gusta porque han hecho MVAs y han visto los cuadros de control en las plantas de producción de las empresas y dicen hostia que guay si yo también puedo tener eso y las consecuencias van a ser tremendas y durante mucho tiempo porque nadie lo está diciendo pero bueno o sea y hay que ser consciente nos vamos a hacer daño y vamos a tener nosotros la culpa que yo también he escrito papers de Learning Analytics y cuando te das cuenta de lo que estamos haciendo es nos vamos a hacer daño y vamos a hacer daño y cuando un científico sabe que su investigación va a hacer daño tiene la obligación moral de denunciarlo y dejar de hacer esas cosas y hacer otras cosas David lo que tú dices me parece muy cierto David es el otro David es el guapo vaya tiene la pastilla funcionando lo que decía es que es cierto hay pocos papers de Learning Analytics que traten la parte pedagógica la parte ética la parte psicológica o hay una validación de tipo social porque la educación es un aspecto social no es técnico entonces yo creo que ahí cabe muy bien hacer un estudio de este tipo o sea que tanto que técnicas en realidad aportan a la parte educativa y no y yo no he visto algo que diga lo bueno bueno creo que había un artículo que decía lo bueno lo malo y lo feo de Learning Analytics no he visto lo publicamos nosotros lo feo seguramente ese artículo lo publicamos nosotros creo que vi uno el good debate en the ugly sí lo hicimos nosotros entonces vale la pena hacer énfasis para tener en cuenta eso o sea si yo voy a incrementar la investigación es uno de los propuestos pero no es el principal el principal es mejorar la educación y si voy a hacerlo daño incrementando este número de publicaciones es mejor analizar bien sobre qué investigamos por ejemplo esta área me parece muy interesante para educadores la parte psicológica y ver de Learning Analytics que se puede rescatar seguramente algo se puede rescatar y que no haga no hace el daño que tú nos dices que yo ahora que tú me conversas es verdad es cierto que a veces lo toma así y se industrializa las cosas y ya no estamos de educación no es para eso entonces me parece muy muy interesante que me hayas puesto en alerta antes de que yo continúe con los pasos que están ahí sino más bien les haga notas cuando yo haga mi discurso las ventajas pero hay estas cosas que también pueden suceder que estén alerta de eso que vale la pena estudiar sobre eso antes de implementarlo y los sesgos en la aplicación cuando alguien ve una luz amarilla en su perfil cuando un profesor ve una luz roja en un estudiante eso genera unos sesgos genera unos cambios de conducta que pueden inducir es como una profecía que se es una profecía que se autocumple el sistema dice que ese alumno va a ir mal y automáticamente el profesor se va a mirar todo lo que hace ese alumno que lo está haciendo mal y automáticamente le va a catear porque la luz estaba ahí y si no hubiera pasado desapercibido un montón de cosas que hace el alumno y hubiera probado y lo mismo y lo mismo para el administrador hay que tener cuidado cuando ponemos cuadreros de control y damos información es muy peligroso estoy de acuerdo con eso muchas gracias gracias a ti por escuchar y no no estoy de acuerdo y plantear el tema desde ese punto de vista muchas gracias otro punto que yo creo que se acaba complementando dentro de lo que es el esquema que tenemos y que incluso va relacionando conceptos que han aparecido temas de comisión estética de validación de métricas en un momento aparecían sentimientos que los ligaría a temas de motivación y sin duda estas estrategias de los partners ligadas con temas de escalabilidad de impacto de plataformas como buscar en estas plataformas redes comunidad los procesos que me permitan tener un rigor en el trabajo científico que es una de las cosas realmente complicadas muchas gracias Rubén Yuset muy amable te toca tengo aquí a mi compañero muy bien estamos en no sé es físicamente el mismo edificio no ya estoy en el decimilidad no uy estás debajo estás debajo de pitufo o yo yo te escucho con voz de pitufo te oí un poco mal sí pues no lo sé estaría aquí con un micro y unos auriculares no pues te lo prometo que es el pitufo o sea tienes voz de pitufo o el micro más que nada porque esto se está grabando si quieres queda la posteridad con voz de pitufo Marc estás muteado sí a veces el driver cambia la frecuencia de muestreo del audio y suenas como pitufo o como un silo y cosas así ahora creo que está intentando conseguir otro micro para que no suena pitufo aunque así de perfil sé que va a quedar grabado para la posteridad a mí me recuerda más a Gargamel Gargamel y Josep complicado complicado todas las variantes que hay las necesidades lo que comentamos el el intentar no cometer sesgos intentar validar los datos yo he tenido problemas incluso con algún doctorando que me decía ¿y por qué esta encuesta y por qué no esta otra y si reducimos el número de elementos a evaluar y yo al final era un poco de decir no puedes tocar intentemos buscar algo que esté parametrizado validado no creemos instrumentos complejos de validar porque nos vamos a meter en un berenjenal que luego posiblemente incluso a nivel ético de validación de datos pueda quedar comprometido entonces a veces casi es mejor ser mucho más prudente no tocar nada incluso aunque haya muchas preguntas en una encuesta o muchos ítems a valorar según qué tipo de interacción a decir no es que yo creo que esto es mejor ¿quién eres tú para decir que esto es mejor? ¿se da igual? sí igual de mal es igual de pitufo aparte que casi se escucha como muy distorsionado y no se entiende prácticamente nada entre pitufo y Cylon yo os escucharé a vosotros ¿y si intentas entrar con el móvil? claro que no hay problemas de drivers vale vale sí será más práctico además con Giuseppe en principio a no ser que Patri te quieras arriesgar también a comentarnos algo ¿tú cómo lo ves? yo no he preparado nada pero bueno no o sea no no me he hecho ninguna preparación pero os puedo hacer aquí un mini speech yo os hago un mini speech bueno si queréis mientras Giuseppe acaba va cambiando y va modificando un poco todo muy rápidamente yo solamente os avanzo que bueno yo estoy metida en mil campos con lo cual es un poco complejo creo que somos un poco hay armas gemelas en este caso me parece interesante bueno todas las cosas que habéis comentado están absolutamente ligadas también y vinculadas y me parece que todas tienen algún tipo de nexo con temas en los que yo puedo estar ahora mismo o metida o en marcha o directamente finalizando pero bueno por ejemplo como sobre todo motivación interés y todas las cosas que habéis iniciado una de las investigaciones que yo tengo ahora mismo en marcha sobre bueno la investigación digamos por excelencia la gorda se basa sobre todo precisamente en ver un poco porque el final ha acabado siendo un poco sorprendente también pero se basa un poco en partir de bueno os explico que hay como tres grandes fases entonces la primera parte de estudiar cuál es el conocimiento la percepción y las actitudes que los ciudadanos tienen hacia la ciencia de datos ya que ha salido por ahí también un poco el tema esto es la primera vez que se va a hacer en España hemos tenido también la suerte de contar con financiación en un proyecto nacional de la FECID entonces bueno lo que se ha hecho como primera fase de este proyecto es partir digamos de qué es lo que sabe la gente cuál es la percepción y cuál es la actitud que tienen hacia la ciencia de datos especialmente aterrizada en Big Data e inteligencia artificial vale para qué se hacía todo esto porque el siguiente paso era estudiar qué es lo que se está contando sobre Big Data en los medios de comunicación digitales que eran sobre todo hasta donde podíamos llegar vale ya hablando a nivel práctico entonces una vez sabemos qué es lo que la gente piensa qué es lo que sabe y qué actitud tiene hemos estudiado qué es lo que se está contando en los medios y como última fase hemos estudiado qué es lo que saben perciben y bueno un poquito ahí de actitud los periodistas que construyen esos contenidos sobre ciencias de datos en los medios y especialmente también hemos hecho una labor de reconstrucción de su trabajo en este caso se ha basado en entrevistas de reconstrucción para conseguir averiguar pues cómo todos esos contenidos de medios se construyen digamos en el caso de los contenidos hemos estudiado dos cosas primero qué es lo que hay qué contenidos hay en los medios de comunicación sobre ciencia de datos y segundo estamos intentando a través de métodos computacionales ahora ya sí ver cuál es el nivel de comprensibilidad de esos contenidos que esto ya es bueno vamos en ello esto es más complejo pero bueno veis un poco que se cierra el círculo por lo menos de esta bueno de este pequeño digamos proyecto para ver realmente cómo es en España el conocimiento que hay sobre la ciencia de datos y la big data inteligencia artificial en concreto bueno eso sería un poco el el proyecto digamos gordo qué es lo que me surgió a mí también un poco a raíz de esto yo ya lo lanzo todo y luego ya comentamos a raíz de todo este proyecto es verdad que yo también estoy muy metida aparte de comunicación digamos que es mi área estoy además en paralelo en el área de educación entonces como antes habéis hablado también un poco de las competencias transversales y demás bueno detectamos ahí que una preocupación podría ser qué es lo que pasa con la ciencia de datos hablando general o sea la comprensión sobre ciencia de datos si la intentamos digamos construir un marco de referencia que sirva para crear una competencia transversal pero que podamos ir hacia en este momento estamos hacia educación secundaria o sea no estamos yendo a universidad sino para intentar aplicar en educación secundaria de manera que consigamos que todos los alumnos que van saliendo de educación secundaria sean capaces de adquirir de alguna manera a través de ese marco de adquirir cierto conocimiento sobre ciencia de datos o sea entender qué son los datos cómo se manejan qué posibilidades tienen bueno muchas cosas que construyen digamos pues el marco de referencia de ciencia de datos que no existe todavía quiero decir que es algo que se está planteando que se aplique hacia la educación secundaria no a nivel profesional que existen ya muchos marcos orientados tanto a nivel profesional como específicamente científicos de datos o sea gente que se dedica a eso sino para ir un poco más abajo al ciudadano entonces bueno esto es un panorama así que os he construido un poco a bote pronto que que habla de de todo un poco en general yo mira esta mañana justamente desde la la gente desde la capa de la universidad de proyectos y contacto con empresa están intentando potenciar la no sé más que difusión la diseminación de los proyectos desde un punto de vista que no sea científicamente complejo y que llegue a todos los posibles actores del proyecto yo tengo un proyecto del reto de un ministerio con temas de realidad virtual gamificación aplicado a proyectos urbanísticos y tiene la vertiente de mejora educativa en arquitectura y tiene la vertiente de participación ciudadana entonces claro si yo empiezo mi gran preocupación como persona que está desarrollando el proyecto y es que encima ojo me ha venido el ministerio en el checkpoint intermedio en el 2019 y me decía te hace falta aumentar la diseminación o difusión en revistas de impacto entonces mi pensamiento que es cualquier experimento que haga cualquier desarrollo que haga lo voy a derivar ¿para qué? para poderlo publicar para poder coger y mandarlo ¿por qué? porque me lo está diciendo el señor del ministerio que es el que me ha dado los dineros para desarrollar el proyecto ¿eh? ¿pablish or perish? pero por el otro lado y ligado incluso con los partners que hemos comentado anteriormente con el tema de plataformas con el tema de impacto con el tema de difusión con el tema de sentimientos motivación tengo que ser capaz de explicar este proyecto de una manera mucho más voy a decir vulgar aunque la palabra no sería vulgar o mucho más normalizado para que llegue cercana correcto a otros niveles porque si llega a otros niveles ¿qué generaré? interés a medida que sea capaz de generar interés incluso otros partners que no están viendo este proyecto porque no están quizá en el canal científico se puedan llegar a interesar en posibles evoluciones del proyecto o en posibles nuevas propuestas entonces ¿cómo conseguir que un proyecto relevante como es el que tenemos en marcha sea captado por medios de comunicación por periodistas si se pueda llegar a explicar ahora es una de las preocupaciones se ha conseguido con otro proyecto que teníamos un poco novedoso dentro de la universidad que eran se llamaban sonidos en el balcón entonces ha hecho un proyecto basado en el tema de la pandemia que es cómo se ha modificado el mapa sonoro de nuestras ciudades pueblos entornos a partir de lo que las personas han grabado y han contestado en una encuesta desde su balcón y cómo se está cambiando la forma de la ciudad en sí misma desde el punto de vista sonoro bueno pues se ha conseguido que ese proyecto ya salga en medios ha salido la persona que lo gestiona en diversos prensa escrita en el periódico en la vanguardia el otro día salió entrevistada en TV3 es ese acercamiento a lo que decimos ¿no? si la gente de calle el ciudadano de a pie no conoce según qué tipo de investigación que pueden ser igual de relevantes que quizá menos relevantes o menos de impacto como pueda ser encontrar la vacuna del COVID o encontrar la vacuna contra el cáncer o la solución contra el SIDA pero también son interesantes desde el punto de vista de que les puede tocar a ellos el proyecto que nosotros estamos llevando cuando lo enseñamos a una asociación de vecinos descubrieron que un edificio que estaban planteando les iba a tapar el huerto urbano que estaban cuidando con mimo y esmero y acabaron montando un pollo con el ayuntamiento y decir oye es que este instituto que me estás haciendo de seis plantas me va a generar una sombra que no me va a crecer las tomateras acercar la ciencia al ciudadano y cómo se transmite ese conocimiento yo creo que es fundamental es uno de los temas además que más en boga está ahora mismo en los proyectos europeos es lo que se exige especialmente el tema de la difusión y la divulgación y se exige además en la mayoría de las nuevas convocatorias que están saliendo se exige también la implicación tanto de diversos públicos de cara al proyecto como de participación entonces es un poco también complejo sobre todo en el sector investigador que la mayoría porque es así la mayoría de investigadores no están enfocados a comunicar el proyecto a cualquier público se están encontrando con un poco ahí esa brecha de lo que sucede en la academia lo que sucede en la calle en el tema de la divulgación bueno yo además es que formo parte de la asociación española de comunicación científica y uno de los grandes caballos de batalla precisamente pues es ese no solo es la pescada ya que se muerde la cola lograr que salga la mayor cantidad de información por supuesto contrastada fiable etcétera en los medios de comunicación para que la gente demande más información porque si no demandan información los medios se escudan en que es que yo mi público no me está pidiendo este tipo de contenidos entonces las secciones pues de ciencia del mundo pues desaparecen por ejemplo entonces ese tipo de cosas al final están todas totalmente ligadas y es verdad que hay que destinar recursos en el caso sobre todo de los proyectos cuando tienes ya financiación de proyectos porque nos pasa a todos o sea por mucho que nosotros seamos del área de comunicación tenemos también ese enorme hándicap pasamos un proyecto a evaluar a la Unión Europea nosotros ahora mismo estamos como en tres proyectos tenemos unos planes de comunicación y de divulgación y de difusión pública que son fabulosos y que han obtenido pues máxima puntuación de la que te dan me parece estupendo pero es que ahora la verdad no tienes a lo mejor ni recursos suficientes ni has contratado a empresas externas especializadas para que te hagan ese trabajo con lo cual si lo tenemos que hacer nosotros bueno pues apaga y vámonos porque vas como vas vas corriendo siempre con la lengua afuera intentando cumplir esos ítems que has prometido entonces al final sí ahí lo dejo si me permitís más que nada porque con el tema de comunicación o sea yo ahora tengo en marcha tres podcast en los que combinadamente igual estoy generando pues unas 20.000 escuchas mensuales con lo cual algo ahí además estoy colaborando con medios lo primero una de las cosas que tú estabas diciendo es decir a ver el proyecto de investigación que tú estás haciendo me parece muy interesante pero yo creo que los resultados van a ir por lo siguiente hay dos tipos de comunicaciones sobre temas científicos en la prensa en el mundo civilizado hoy en día una es la línea editorial del periódico el medio el que sea quiere transmitir algún tipo de mensaje y lo que va a hacer entonces el periodista es elegir al científico que va a dar el mensaje que está de acuerdo con la línea editorial si yo quiero decir que pues yo que sé pues que el petróleo es muy bueno pues sé que hay unos científicos que van a hablar de ese tipo de cosas si yo quiero hablar de los pingüinos sé quién me va a hablar de los pingüinos y por tanto el sesgo simplemente el periodista en función de lo que quiere que le digan va a ir a unos o a otros por ejemplo en el diario era la semana pasada hace dos semanas y me enfadé mucho porque se fueron los periodistas a buscar dos estudiantes de la universidad internacional de Cataluña que básicamente es IS que decían que sus profesores no estaban preparados para tal vale fueron a buscar un estudiante no fueron a la politécnica no fueron a la salle por seguro si van a la salle no van a tener narices que decir que sus profesores no están preparados para dar trabajo de learning no van a tener narices o los profesores de la politécnica que los formo yo seguro que no van a tener narices eliges tu muestra y tú citas tal persona ha dicho esto y ya tienes la noticia tienes el titular y funciona esto es una cosa por otra parte después lo que sí que está es la lo que la estrategia una estrategia de comunicación por ejemplo que puede aplicar Fonsi y te puede poner en contacto con gente que está es buscar medios especializados medios especializados en cosas que se parezcan a lo tuyo y básicamente ofrecerles contenido gratuito o sea si tú por ejemplo yo tengo unos amigos que están en Cataluña Radio Televisión y TV3 que están haciendo programas sobre videojuegos si tú tienes alguna cosa con videojuegos y que está conectado con la arquitectura y les puedes ayudar a preparar un reportaje muy rapidito pues seguramente van a estar interesados en que les aportes algo porque les facilitas el trabajo eso es esa es una estrategia es buscar el periodista que tiene la problemática de llenar un programa y después hay otro tipo de canal que serían los podcasters y los youtubers podcasters o youtubers que tienen una audiencia que tienen una audiencia determinada yo por ejemplo tengo 20.000 20.000 descargas al mes pero son de una hora y que sabemos por estadísticas que eso es cosa con lo cual dices que tengo 20.000 20.000 horas de escucha al mes youtubers serían fragmentos pero que tienen una audiencia muy grande tanto podcasters como youtubers que a veces necesitan generar contenido y si tú les vas con oye mira tú que tienes un canal de youtubers sobre ciencias sobre cosas de estas yo te puedo ayudar tengo este contenido tengo la investigación hecha y te puedo ayudar a que prepares este contenido muy rápido y entonces aliándote con esta persona facilitándole el contenido puedes hacer este tipo de guerrillas de guerrillas las portadas la prensa básicamente cuando hay un proyecto de investigación que tiene dinero lo que te van a hacer es decir te vamos a mandar un public reportaje y esta es la pasta que te va a costar y es así entonces el plan de comunicación no no vamos a pagar un public reportaje en la vanguardia vamos a pagar un public reportaje en el país o donde quieras pon dinero encima de la mesa eres el CERN quieres salir en TV3 pues tú paga y el CERN saldrá en TV3 otra cosa es la guerra de guerrillas buscar a la gente que sí que tiene sus audiencias y además la parte interesante de estas audiencias el señor que está mirando un canal de ciencia en YouTube está muy interesado en ciencia mientras el señor que está en la sección de ciencia del mundo lo tiene al lado del fútbol y a veces el fútbol capta más interés con lo cual la audiencia que vas a obtener en estos canales específicos en guerra de guerrillas y que puedes buscar alianzas incluso los puedes meter como miembros del proyecto los puedes meter como miembros del proyecto de repente esta gente tienen una audiencia de muchísima más calidad y a partir de esa audiencia de más calidad que realmente le interesa la ciencia y la comunicación científica luego van a ser tus abogados tus avatares en el mundo que van a dar van a explicar lo que tú estás haciendo entonces pensad en esta estrategia entonces igual claro el problema está que este tipo de criterios no están evaluados en los proyectos europeos y por eso estos planos de comunicación que sacan la máxima la evaluación como tú has dicho lo que se dice técnicamente es no sirve para una mierda pero escucha una cosa puntualización absolutamente de acuerdo en todo lo que has dicho desde luego pero este tipo de planes estamos hablando de que realmente ya contamos con eso o sea sabemos a dónde y sabemos cómo pero pero yo en realidad lo que estoy hablando es un poco un poco más allá es que no tienes después toda la capacidad de los recursos para hacerlo dentro del propio equipo porque si estás haciendo la investigación no estás haciendo la comunicación y vas a cachos o sea eso es lo que me quiero sabes eso es lo que me refiero que al final si solamente por apuntar hacer una investigación habitualmente a nivel de proyecto ya sea ministerio europeo lo que sea no incluye el tiempo de generar los artículos no pero sí que tienes un artículo bien escrito son 30-40 horas por supuesto y mucho más pero entonces tú cuando dedicas horas de trabajo en cualquier proyecto bueno yo sobre todo en los europeos que pones tus person mods le dedicas ese tiempo x a una parte que es la comunicación y la divulgación y la difusión si en ese tiempo tú no has digamos no has tenido en cuenta contratar a alguien o a una empresa externa que te lo haga sino que son horas de los investigadores que es lo que suele pasar en la mayoría de proyectos porque si quieres llegar digamos a repartir convenientemente el presupuesto al final es lo que te toca y sobre todo si dentro hay gente de la área de comunicación vale como es el caso pues resulta que al final pagas el pato de pues voy un poco pues efectivamente voy a rastras porque todo lo que quisiera hacer que es que sé o realmente tengo mis ideas de lo que quiero hacer porque todo está muy bien plasmado y pensado no llegas vas absolutamente pues eso arrastrado intentando lograr todo eso que sería fabuloso pero que necesitas a una persona que se dedique a eso pero Patricia aquí me estás dando la razón fíjate tú metes en el plan de comunicación pero déjame hacer una valoración en el plan de comunicación y en la planificación del proyecto tú metes unas personas unas horas del proyecto que en realidad lo que pasa es que no se dedican el problema está en que a veces el problema es cuando tú estás haciendo actividades de colaboración por ejemplo participando en un podcast o haciendo un vídeo para youtube o colaborando con un canal de youtube o haciendo networking con alguna persona buscando posibles actores que hagan este tipo de cosas eso es trabajo eso es importante e incluso desde el punto de vista de la formación y la capacitación de los formadores es esencial o sea un investigador un doctorando que esté haciendo ciencia de datos necesita como el aire que respira aprender a comunicar aprender a hacer entrevistas o participar en entrevistas o hacer comunicación cercana porque el día que tenga que hacer una presentación porque lo que pasa es que tenemos a ver estamos en congresos habitualmente hemos muerto por powerpoint mil veces morimos por powerpoint mil veces porque no comunicamos bien cuál es el mensaje que la gente cómo llegamos a la gente sí efectivamente por eso también hay que hay que entrenarlo entonces si tú tienes un equipo de investigación y un proyecto tienes que valorizar el tiempo tú hablando con gente y contando a la gente la gente te ha escuchado bien sigue haciéndolo porque eso lo necesitas más que aprender un poco más de data science para nivelar porque sabemos mucho de data science y cero de comunicación y dónde queda todo en el cajón es uno de los ítems que yo creo que se está intentando y si me apuras más en los últimos 3 o 4 años por lo que yo conozco mejorar por ejemplo los programas de doctorado es decir antiguamente que eran programas o cursos muy técnicos yo cuando hice el antiguo DEA en ningún momento me plantearon habilidades ni de escritura ni de oratoria ni de comunicación el curso por ejemplo yo de comunicación efectiva que estoy haciendo en Salamanca en el programa de doctorado también lo repito dentro de la salle porque mi background también es que aparte de ingeniero telecos en imagen y sonido soy licenciado en comunicación audiovisual por lo cual más o menos algo de la parte de comunicación domino entonces justamente es lo que estamos hablando como comunicar como entrevistar como valorar el producto como es que es fundamental es altamente necesario y Patricia el podcast del proyecto el podcast del proyecto el canal de vídeo del proyecto sí, sí, sí es que es necesario es necesario por cierto a los colegas tuyos estos que entrevistan sobre temas de videojuegos Serious Games dale mi nombre que les enseño el proyecto bueno a los de Generación Digital me mandas un mail con lo que hacéis y te pongo y por el tema del audio los del audio tengo precisamente el director de Generación Digital es un súper friki del audio que se va a hacer grabaciones y cosas y tiene su canal de Twitter está súper friki del audio si habéis hecho un proyecto así seguro que le interesa me mandas de esto y os pongo en contacto el audio era uno de los ítems que se quería incorporar a todo el tema de la virtualización que se creó y es el ítem que no se acabará haciendo del proyecto porque teníamos un doctorando de UPC de la gente de Ernest que era muy bueno y ahora están aquí se harán en en la cuna de de todo el tema de procesado de audios y demás historias que era muy bueno pero al final vas avanzando en el proceso vas teniendo tus problemas empiezas con un sistema de virtualización tienes que cambiar a otro que sea más estable menos mareable etc 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 y el día a día hace que la parte de audio fueron de los ítems que se va a quedar seguro en el momento en el que estamos yo digo un director de programa de televisión y de radio que es súper friki de eso pero súper friki claro el tema es también generar las relaciones personales con gente que está en prensa con gente que está en radio con gente que está en youtube generar esas colaboraciones y eso se hace a lo largo del tiempo yo empecé en el 2006 al cabo de 14 años conoces a todo el mundo y todo el mundo te conoce y sabes a quién llamar y conoces pero eso es tiempo pero hay que cuando te dedicas a eso decir no no es que ahora que estoy haciendo esto estoy investigando y es tan importante eso que cuando estoy haciendo un experimento eso forma parte y hay que valorizarlo y a veces no es algo además es algo que también hay que hacer y tenemos que ver pero nunca nos lo tomamos en serio como la comunicación como también un poco de estudio de la filosofía como un poco en general hay que ser personas del renacimiento totalmente de acuerdo yo voy haciendo foto porque está 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 Josep creo que ha entrado la sala de espera le admito ahora está si le puedes admitir o si no no lo había admitido papapitufo papapitufo Josep haz fotos si le avisa la pizarra porque yo he hecho todo capturas de varias de varias acciones que hemos ido haciendo pero no se lee lo que pone ahí vale si es imposible ahora ya es y es una sopa aquí de letras yo voy haciendo fotos de los papeles Josep ¿sí? Josep ¿puedes hablar un ratito? ¿holando como un pitufo o no? no ahora se te oye bien pues no hemos hecho nada hemos vuelto a entrar porque estaba bien configurado debe haber sido alentado salir y volver a entrar es la solución de los informáticos es que yo no soy informático este es el problema pues tienes que hacer la solución informático salir y volver a entrar venga Josep dale caña que contigo cerramos no pero si ya está ya está ¿no? la cosa o no? no tenemos tiempo vamos a dicho yo voy a hacer una foto no hay problema básicamente y de modo telegráfico yo es el paper o sea el trabajo que estamos haciendo aquí es básicamente motivar intentar conseguir que los los ingenieros de una de los grados TIC estén motivados para esto lo que estamos haciendo es un rediseño de las asignaturas a través de un de una serie de metodologías que se llaman NCA pues bueno ya que nos tocaba hacer NCA yo me encargo de la parte de gestión que hacen todos los alumnos de los siete grados de ingeniería y entonces lo que estamos haciendo es básicamente jugar con el rediseño de estas asignaturas incidiendo mucho en el ámbito de competencias básicamente el cuarto que es por donde nosotros estamos hemos presentado el paper aquí los alumnos ya tienen todo el contenido tecnológico conocido y entonces hemos rediseñado las asignaturas jugando con temas de evaluación con temas de hacer unas asignaturas con una metodología casi a nivel de máster y nos ha ido bastante bien lo que hemos obtenido este último año pero básicamente ya digamos va por no incidir más en el tema jugando con lo que antes Fonsi ha comentado un poco sobre todo el ítem interesante que acabo completando porque ha aparecido las famosas siglas y digo famosas en la Salle NCA el NCA es el nuevo contexto de aprendizaje que es algo que el distrito de la Salle y distrito es todos los colegios de la Salle de España Portugal y Andorra hace seis años decidieron que querían cambiar metodológicamente la forma de trabajar es un poquito este concepto que decimos de las asignaturas desaparecen se desdibujan trabajo por competencias buscar un ambiente de aprendizaje más adaptativo más activo menos rígido el sistema la metodología que tiene su copyright por detrás y su implementación se validó si no me equivoco en el 2018 y a partir del 2018 en diversos ámbitos se están empezando a hacer pruebas piloto de implementación se ha hecho algún piloto en primaria y se ha hecho justamente algún piloto ya también a nivel de universidad entonces definir qué tipo de metodologías establecer unos tiempos de dedicaciones en las metodologías un trabajo del alumno buscar las competencias relacionarlo con factores de aprendizaje etcétera etcétera la SAIE a nivel de todos los colegios en España Portugal Andorra son más de 120 centros con aproximadamente entre 80 a 100.000 alumnos por lo cual el impacto es bastante fuerte entonces se están haciendo esos pilotos en primaria creo que este año que viene habrá un piloto en secundaria más luego los pilotos en la universidad y se está prestando especial atención al tema del análisis de los datos o sea la recogida de los datos el procesado de los datos tanto a nivel de profesores de directores de centro de estudiantes e incluso de familias por todo el impacto que tiene entonces es una bestia que en este caso gracias a que también la SAIE Madrid que es la universidad que está adscrita a la Complutense tiene toda la parte de pedagogía que están empezando a preparar lo que son los instrumentos de validación y de evaluación de implementación y nosotros desde la parte técnica ya no solamente lo estamos implementando dentro de los grados sino dando soporte a las escuelas por ejemplo estos dos días pasados ha habido un equipo de tres personas de aquí de la SAIE que ha estado haciendo formación en robótica y temas para los profesores de primaria y de secundaria que a partir del segundo semestre empezarán a implementar pequeños pilotos en sus cursos sobre todo para mejorar el tema de competencia digital tanto de los estudiantes como de los centros bueno es una movida grande quizá no no tiene tanto la repercusión que haya podido tener según qué tipo de actuaciones de escolapios o los salesianos hay a veces aquí como digo yo hay la parte de comunicación hay alguien que tiene contacto con televisión española y te sale el señor de aquí si son de San Ignacio o si son de San Juan de no sé quién y el enfoque metodológico que yo creo que se está cambiando a nivel global ya no hay tanta clase magistral es mucho más el project based learning el aprendizaje basado en proyectos en experimentación en trabajo en equipo cómo formar a los estudiantes de primaria secundaria en esos aspectos incluso nosotros también a nivel de universidad volvemos a ligar importancia de la comunicación encontrar al periodista y establecer las relaciones adecuadas sobre todo para llegar a los públicos diversos esas habilidades aquí por ejemplo nuestro experto lo hemos comentado Dani Amo va a estar en los procesos de definición de la parte de analíticas de aprendizaje a implementar porque por ahora se están haciendo pequeñas muestras para ver si los cursos se están diseñando o las actividades se están diseñando de forma adecuada pero no se ha llegado a formalizar un proceso de analítica de aprendizaje y de gestión de esos datos de forma adecuada que sí que lo está empezando a aterrizar Dani como ha salido varias veces es el encargado de la gestión de los datos que se están recogiendo de estas formaciones de robótica y de las posibles formaciones que vengan a posterior por explicar un poco más ya que conozco el proyecto Bueno nosotros en esta asignatura simplemente lo que hemos hecho hemos pasado una asignatura que se impartía de modo magistral presentando algún tipo de conclusiones al final en un trabajo escrito a coger dos profesores de máster impartir unas clases que la mitad del contenido la mitad de la sesión se imparte en una especie de píldoras de aprendizaje dándolos algunos puntos nucleares dejando algunos sitios vacíos expresamente para que el alumno pregunte e interactúe lo que no surge de esa interacción el profesor lo saca al final de la clase y la segunda mitad de la clase la hemos transformado todo en Project Based Learning el profesor actúa como un consultor los alumnos tienen que hacer un proyecto y este proyecto lo presentan al final de la asignatura ahí tienen que desarrollar trabajo en equipo en nuestra universidad siempre se trabaja en equipo pero aquí aplicado a temas de sistemas de información y a partir de este año que viene el tema de la autoavaluación y del P2P va a tener un peso relativamente importante con lo cual los alumnos a nivel competencial también potenciaremos más estas competencias que van ligadas un poco con lo que se comentaba al principio del déficit de los ingenieros bla 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 que surge de manera recurrente en las acreditaciones AVE en todo tipo de acreditaciones que hay pero bueno lo primero es que sepan y ahora intentar potenciar un poquito más jugando con las herramientas que tenemos este desarrollo competencial muy bien pues tenemos a Rubén a Nancy y Patry por aquí Mark no sé si queréis comentar alguna cosa más yo compartiré tanto los apuntes que tengo si no me equivoco tanto Mark como Patry también han estado tomando algún que otro apunte yo lo siento yo no he tomado apuntes he estado tan preocupado en meter cucharada que no no me va tomando apuntes no sé por qué no me esperaba nada diferente a lo que acabas de comentar lo siento luego tendremos que recurrir a nuestro ingenio seminatural no pero que esto ya digo queda grabado y luego se saca la transcripción de YouTube YouTube te da los subtítulos y entonces puedes capturar los subtítulos y entonces queda grabado yo si antes de que acabéis nos tenemos que hacer una foto de grupo como ya casi todos los que estamos tenemos la cámara puesta pues no hay mayor problema y yo tiro unas capturas pero por lo menos que ¿dónde va? ¿dónde va? se va a disfrazar o algo hombre ya de esto salgo si hay que hacer la foto venga una matata no por favor no no este es el bajo la acústica es foto así que no hay audio no te preocupes bueno allá va muy bien perfecto muy bien pues bueno gracias a todos por asistir yo no sé mira hacemos otra foto espérate que la había quitado del medio con el súper aunque no aparezca del todo la pantalla vamos a hacer así y al menos aquí se ve sí perfecto muy bien un poco el resumen del trabajo del duro trabajo que claro que hace en esta sala por dios bueno pues hemos hecho yo creo un piloto de agora y esperemos el año que viene lo repetimos en barcelona exactamente sea cada vez más espectacular y más genial aquí tenemos incluso en lo que es el ioticat el espacio que se ha generado en la salle un agora espectacular con unos hoops yo creo el año que viene lo podemos hacer pero montar yo que sé un chocolate con galletas o algo correcto sí sí al final ese concepto montar un agora merendola edición exactamente nosotros tenemos la edición de que este año no se ha podido hacer evidentemente de la comida multicultural del doctorado exactamente eso sería merendola edición merendola si por ejemplo para que yo me calle me dais un polvorón y yo ya estoy un rato callado eso ya es un challenge eso es un reto no tú acabarías flotando y saliendo el polvorón por cualquier lugar generando alguna imagen grotesca ay Dios pues como diría el Prats así ha sido el agora y así se lo hemos contado vayan ustedes en paz tengan mucho cuidado que el virus está muy malote y que el año que viene nos podamos ver en presencial ojalá hope for the best plant for the worst David y Patricia muy amable no se olviden de invitarme para la próxima agora que con gusto voy a ir con comida o sin comida igual voy muy bien con comida mucho mejor muchas gracias muchas gracias por la experiencia con comida igualmente por venir gracias Nancy gracias muchas gracias nos has dado un momento pitufo de la tarde tecnología tecnología ha sido espectacular vamos muy bien venga bueno muchas gracias chao un abrazo adiós chao vale pues yo creo ya que ya lo tenemos sigue recording patria un abrazo